Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partilla Arriba y arriba De arriba y arriba Por ti, por ti, por ti Yo no soy maninero Yo no soy maninero Yo no soy maninero Yo soy capitán Yo soy capitán Yo soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Una poca de gracia Arriba y arriba De 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 arriba una poca de gracia arriba y arriba y arriba y arriba por ti seré, por ti seré por ti un pájaro un pájaro un pájaro un pájaro